Bueno, en este momento la situación es que está cortado la carga del arroz o la descarga del arroz en Gomensoro, en Salto, en Bellauñón y en Artigas. Y ahora a partir del mediodía empezaba otra movilización en Río Granco, Vergara y 33. O sea que se extiende a la zona este y digamos noreste del país. Sí, a partir de esta tarde, mediodía tarde, ya empieza a partir en el este. Concretamente, ¿cuál es el reclamo? ¿Cuál es la demanda que tienen los transportistas para poder tomar esta determinación? A ver, no hay un reclamo a alguien en particular. El tema es que el sector tiene un índice de costos que trabajar por debajo de ese índice de costos significa evadir. Evadir impuestos, evadir el pago de salario, evadir los seguros, las patentes. Ese evadir para poder cumplir con la tarifa que en este caso los productores de arroz están queriendo pagar. En algún caso los productores de arroz están muy cerca de la tarifa y en otros casos están de la tarifa de referencia actual entre un 30 y un 60% abajo y con relación a la tarifa del arroz del año pasado entre un 10 y un 20% abajo. Ahora, en ese caso, para el caso de aquel productor que paga un 60% menos el flete que el año pasado, que está contratando transporte informal. Bueno, en algún punto tiene que ser informal. Algo está evadiendo. Pero yo creo que el gobierno, que en la parte comercial poco puede hacer, porque esto es un tema comercial y podrá ser alguna gestión de buenos oficios y tratar de unir a las partes que ya lo intentó, pero la ACA se negó a negociar. Es que mantén las inspecciones del BPS y del Ministerio de Trabajo a la gente que está cargando el arroz y que le muestren si están pagando lo que marca el salario que está laudado por el gobierno. Sería una cosa muy buena.